Buenas noches, profesora Fallon. Buenas noches a esta pareja de colágeno. A mí sí, me gustó todo lo que vi. Todo, todo, todo. A ver, entiendo que, digamos, hay como una cosa... No quiero decir como una tragedia, ¿no? Pero se presentó como algo, digamos, lejos de lo sensual, lejos de, digamos, de las piruetas que hacen en el pole dance la gente. Quise entender, digamos, esta cosa entre los dos y yo vi sinergia entre ambos. La diferencia entre Jazmín y el príncipe se nota, lamentablemente, ¿no? Lo de Jazmín fue excepcional. Pero, príncipe, déjame decirte algo. Sinceramente, pide muy, muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno. Mi nota secreta, no sé dónde está mi... ¿Vos llevaste mi paleta? No. Pero justo que estamos apurados. ¿Quién lo parió? La mano Molinier, seguro, ¿no? Ahí está el voto secreto, por favor, lo tiene la Kilibana también ya, ¿eh? Secreto de Arias, adelante, Ari, vamos, por favor. Chicos, ¿qué me pasó a mí? Voy a ser rápida y breve. Le quiero preguntar algo a la coach. ¿Él ensayó en esta coreo? ¿Él estuvo ensayando? Algo. Estaba enfermo. Sí. Y se notó. Mucho. Y la vi muy sentida al terminar a Jazmín. Con ganas de llorar diciendo gracias porque salió un truco muy arriesgado. Demasiado que... A mí todo me dolió cuando te bajaste porque fue muy brusco. Me faltó la conexión. Él estuvo muy fuera de tiempo en las primeras... En el primer tema musical, la secuencia de la música. Y... Mi voto para ustedes es por este equipo que la verdad que la viene remando mucho. Y se entiende también por lo que está pasando esta pareja. Así que Jaz, sos estupenda. Vamos a ver, es un 8 de la Arisa. Señores, venimos bien hasta el momento. Estupido, pero llegamos al crítico del fondance, al crítico del baile del caño. Se presenta el lunes, eh. Alto musical de Moliniers este lunes con un cuerpo de baile, pero nunca antes visto en televisión. Este lunes se presenta Moliniers. Adelante, maestro, por favor. Muy buenas noches, sí. Es una represión. Una represión. Porque no duermo hasta el lunes. Eh... Una de mis parejas favoritas. Troce, troce, troce. No, me gusta esta pareja mucho porque son muy talentosos, la coach, hace muy lindos laburos. Esta performance estuvo muy rara. Prince, estuviste fuera de música en las primeras secuencias, estabas adelantado. No sé por qué no la miraste a Jazmín. Es que mirarla a ella. Tienen que apoyarse en eso. Se te vio muy sucio. Hicieron muchas cosas en el caño. Muchas cosas. Pero vos estabas sucio. Y encima de la suba hermosa. Eso te expone otra vez a vos. No sé qué pasó yo. Vamos chicos, eh. No me aflojen. Buenas noches. Cinco de Molinier, señores. Pensé que se venía la noche, eh. Cinco de Molinier. Señora Zuri Castiñeira, por favor, adelante. Falon San Martín, como siempre, bonita, hermosa, divina, maravillosa. Igualmente. Gracias, igualmente. Prince Jazmín. A Prince le vi mejor en la postura. Estuvo más, digamos, estirado. Y Jazmín, impresionante. Es, eh. Hicieron bien la figura. Jazmín me fascina. Las líneas, la destreza que tuvieron. Bueno, linda la coreo. Me gustó ese mix que pusiste de... Eh, la cantante esa, Morena. Bueno, no importa. Me gustó el mix. Es fácil, ¿no? Prince, te felicito. Estás bien. Seguí así con mucha fuerza. Y vos también, Jazmín, sos divina. Así que mi nota va. Vamos a ver, por favor, calificación de la señora Castiñeira. Para este equipo. Es un nueve, eh. Bien, la verdad. Venimos bien. Hasta el momento. Bien, bien, bien. Señor Brites, por favor. Buenas noches. Fallon, Prince, Jazmín. Jazmín, como siempre, reina. Sufriste bastante. Y sufrimos bastante con el truco. Eh, querida Fallon, allá arriba del Prince. Rezábamos prácticamente que no le pase nada, ¿verdad? Arriero, y cuídate. Tenés que cuidarte. Se notó el yin y el yang aquí que tenían. Pero por momentos, eso mismo que les atrae, les separaba en el caño. Y por sobre todo, te repito otra vez. Vos que sos un superviviente, como dice la música. Cuídate mucho, por favor, ¿sí? Ok, felicitaciones. ¡Nueve de Brites! ¡Caramba! Mirá que bien. Bien físico. Chicos, gracias, eh. Los esperan del backstage. Muchas gracias a Jazmín y al Prince. ¡Nueve de Brites!